Trump no es el presidente de Cuba, Trump no es cubano. Aquí todas las exigencias son a la dictadura y a los mediocres y a los abusadores y a los descarados que están haciendo estas cosas a niñas de 7 años. Primero, ¿por qué las mujeres son las que dan la cara? Y para esto les voy a mostrar un video de Calabazar que ha subido la Unión Patriótica de Cuba a su cuenta grabado por Saqueo Baez, coordinador de la UMPACU en la ciudad de La Habana. Y en Calabazar, aquí yo quiero que ustedes vean en esta cola y observen cuánta gente hay en esta cola y quiénes son, si son hombres o son mujeres. Esta cola es para comprar jabón o detergente, cosas de aseo porque ahí no hay comida. Miren esto, por favor compartan, miren esto y díganme si los que están ahí son hombres o son mujeres. Fíjense en eso. Miren esto, la cola en Calabazar, un par de detergente y para comprar jabón y eso, aseo, cosas de aseo. Miren esto. Champú que están comprando las personas, en fin. Miren esto. Miren esto. Miren esto, miren que es clase de cola. Me van a volver locos con esta gente. Sin duda. Pero es la necesidad y el hambre que tienen las personas y la miseria que hay en este país. Eso es lo que pasa. Ahí ustedes ven que esa cola está llena de qué? Están las mujeres. Esas colas están llenas de mujeres y por tanto esas colas son las causantes, número uno, de que las mujeres estén dando el paso al frente. ¿Sabes por qué? Porque ahí están con sus hijos menores muchas veces o con el vecino, están en el barrio porque ahora tú tienes que comprar obligado en tu barrio. Porque ellos cada medida que han tomado para reprimir al pueblo se les vira en su contra. Porque no puedes apretar, 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 apretar. Al final te revienta, al final te revienta. Y es lo que veíamos ayer en el programa de ayer. Es que mientras más aumenta la represión, más aumenta la resistencia y más aumenta la protesta. Porque ya no es que eres opositor, es que no has hecho nada y ya te están reprimiendo. Por tanto, tú conviertes a esa persona en un opositor, en potencia, en un protestante, en un manifestante. Entonces, mientras más reprimen ellos, es una señal de que más débiles están. Y mientras más reprimen, más gente protesta y más gente se revela y más gente se une a la causa. Entonces, en estas colas tú ves a las mujeres y estamos viendo que las mujeres cuando le hacen a los niños o a las mujeres con niños, les intentan hacer cualquier tipo de abuso porque no tienen el nasobuco, porque tienen que poner multa, porque les han dicho que recojan el dinero. Por lo que sea que han aumentado la represión, pues sencillamente las mujeres son las que saltan porque las mujeres son las que están en las colas, haciendo las colas. Ahora, hay una pregunta recurrente. ¿Dónde están los hombres? Tengo dos videos, dos videos. Te voy a mostrar primero el de un muchacho que por poner un video en Facebook le han buscado a la contrainteligencia, al DTI, todo, y le han mandado al trabajo a toda esa gente y lo quieren votar, meter preso, hacer una causa, poner una multa de todo, porque el chiquito puso un video en Facebook de cómo él vive en su casa. Entonces, la madre del chiquito dice, no, 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 pero con mi hijo no se metan más. Vengan a la casa para que ustedes vean que él está diciendo simplemente la realidad que vive. Miren esto y por favor compartan para todas esas personas que son admiradores de los regímenes comunistas, pues que ellos vean cuál es la realidad y sobre todo vamos a compartir para que nuestra gente en Cuba vea que hay mucha gente con valor y que hay hombres y jóvenes con valor. Lo que pasa es que en cuanto sacan un poquitico la cabeza, le caen arriba con 20 gente y con todo el poder de un estado, de un país. Miren esto, por favor compartan. Vamos para allá. A ver, yo actualmente soy promotor voluntario de salud en el Centro de Prevención de Días de Vejecidas en ProSalud. Ahí en el Centro de Prevención de Días de Vejecidas, todo el mundo sabía las condiciones de vida en las que yo vivía. Dice ellos que no la profundidad que ahora está en el video, pero la conocían. La abogada del Centro Nacional de Prevención me explicó que allí fueron la gente de la CI, el DTI, una pila de gente que me estaban buscando y me dijo a mí que yo podía caer detenido por eso, por haber subido el video ese y estaba hablando más del gobierno. A ver, el video fue de carácter personal mío. Solamente hablé de la realidad en la que estoy viviendo y dice ella que ahora iban a coger los papeles. Cuando el video se eliminara, ellos iban a coger los datos míos, iban a ir a la vivienda, a ver por qué el expediente estaba engavetado y todo eso. A esto yo le llamo como un chantaje de que tienes que quitar el video para ayudarte. Eso a veces hace porque tiene su libertad de expresión y es la realidad que él ha vivido. Y en 18 años nadie se ha preocupado por él y que no lo chantaje más, que vengan a ver a mi hija, a su mamá, a Mariela, a la Tenería, para yo explicarle lo que la realidad, que la voy a explicar aquí, para que yo la conozca mejor. Me parece que no le entienden bien, que vengan aquí a verla para yo entonces repetírsela. Miedo tengo, cantidad, de lo que pueden hacer conmigo porque ahora ellos pueden tomarse esto y revocar mi peligro como ellos quieran, por simplemente el video que se subió por cubano. A ver, la ley de peligrosidad yo la estoy enfrentando porque me echaron dos años de trabajo a la casa y actualmente estoy cumpliendo sanción por peligro. ¿Qué represalia puede tomar el gobierno con él? Yo creo que me explica el gobierno qué pueden hacer con él. Si es un delito expresar tu realidad y es un delito en este país tener libertad de expresión, es un chantaje lo que están haciendo con él. Exacto, exactamente, exactamente. Bravo por esa madre y por ese niño. Pero es para que ustedes vean en qué situación están los hombres, en qué situación están los jóvenes. Ese muchacho ya está cumpliendo peligrosidad. O sea, le tienen una condena puesta que solo puede estar del trabajo a la casa y de la casa al trabajo. Por peligrosidad, porque él puede protestar. Porque no es porque él vaya a cometer un delito que es menor, de todas formas es súper injusto. Porque aunque a alguien se le ocurra que él puede cometer un delito en el futuro, eso no es motivo para condenarte. Porque a ti para condenarte hay que tener pruebas de que tú cometiste un delito. Y hay que cumplir una serie de requisitos del debido proceso, de la debida detención, de toda la investigación. Porque si no, aquí en Estados Unidos tú cometiendo el crimen y si el policía te registró y no tenía que registrarte, te quitan el cargo, mi amor, porque la ley es la ley. Y si la policía no cumple la ley a la hora de detenerte, a la hora de registrarte, a la hora de encontrarte la prueba, si es ilegal la fuente de la prueba, sencillamente no te pueden condenar. Entonces imagínate tú, por algo que tú no has hecho y que a alguien se le ocurre que en el futuro lo puedes hacer. Así está la juventud cubana, así está la juventud cubana. Que yo aconsejo al muchacho que un día rompa esa de la casa al trabajo y del trabajo a la casa y vaya a poner una cola con la madre. Los hombres deberían ir para las colas con las mujeres. Mira este otro muchacho al que le hicieron esto. Este es un video bien fuerte, este es un video bien fuerte. Y si hay niños yo no recomiendo que lo vean, ¿ok? Este es un video que está muy fuerte, también cortecía de Cubanet. Y yo quiero que veamos este video porque aquí vemos que los cubanos sí tienen timbales. Los jóvenes cubanos sí tienen timbales. Los más viejos, los más tembones, pero tembones ya tirando para 60, ¿ok? Son unos cagados, hay que decirlo así. Son unos cagados y hay que darles patá para que se muevan. Y son muy comunistones y le están dando patá por culo y siguen diciendo, no, porque yo soy revolucionario. Pero los jóvenes no, los jóvenes están siendo valientes. Y en este video que les voy a mostrar ahora, se ve, y voy a empezar por el final de ese video y después vamos a ver todo el video. En ese video se ve como unos policías y unos militares llegan a una casa de una familia de jóvenes en Santiago de Cuba y dicen que entran a registrar la casa porque se han robado un perro. Oigan esto, caballero. Oigan esto. Se han robado un perro y esta gente dicen que sospechan que el perro está en la casa y que el ladrón está en esa casa. Esa gente no ha hecho nada. Es como que tú estás en tu casa, sentado, y llega la policía, te toca la puerta y se mete para dentro de tu casa a darle golpe a todo el mundo. Miren esto, caballero. Por favor, compartan. Porque es que es inaudito y es para que ustedes vean qué le están haciendo a la juventud cubana y a los hombres cubanos y a todo el mundo. Están creando un estado de terror para que no se vayan contra el régimen. Y sin hacer nada, ya van y le buscan bronca para condenarlo porque tienen a uno de los muchachos presos sin haber hecho absolutamente nada. Y repartieron golpe hasta niños chiquitos y gas pimienta y le provocaron convulsiones a un epiléptico. O sea, yo no te puedo explicar todo lo que hicieron esa gente ahí. Por favor, compartan que ahora mismo van a ver ustedes qué cosa es la revolución humanista del compañero Castro. Compartan. Este video también es cortesía de Cubané. 1.120 personas, muchas gracias por la conexión. Esta es la realidad del pueblo cubano. Miren al muchacho que va a salir en un segundo lo que dice. Dando golpe, un policía cingado porque son unos cingados dictadores. Y después dicen que un comunismo, que comunismo, que revolución, que revolución, de qué revolución ustedes están hablando cuando invaden una familia y vienen aquí a dar el golpe a una casa. ¿Cuál es la revolución? ¿De qué revolución vendía a Canel? Ven, maricón. Ven para que me diga porque un policía me da golpe. Viene saliendo, mira, sin orden de registro, mira, él viene saliendo, él viene saliendo, él viene saliendo sin orden de registro, ya el registro sin orden de registro. Presidente, para decirle que era un par de respeto. Le dije usted, te dieron una orden, me dijeron que no, que no la habían llevado. Entonces, bueno, esperaron que esperan de afuera, bajaron a sí mismos, ellos entraron a la casa, se hicieron en fejito, y después subieron donde el jugante empieza a pelear, que porque habían bajado. A ver que esperan una orden de registro para poder entrar. Bajaron tú el escalón de ellos y nadie mandaron a bajar, y se metieron hasta allá abajo dando golpías. Aquí, espera un segundito, vamos a parar para que lean esto. Dice, el pasado 31 de agosto, agentes de la PNR irrumpieron sin orden de registro en una vivienda en el poblado de El Canel, en Santiago de Cuba. Ante la denuncia del supuesto robo de un perro que decían se encontraba en ese domicilio. Toda esa cantidad de militares, toda esa cantidad de policías de violencia, porque supuestamente había un perro que se habían robado en otro lado. Es una falta de respeto. Agredieron al amigo de mi primo, que cuando uno de ellos le dijo, no, ven, ven, baja. Y cuando él bajó, lo contrallaron con la mata ahí en casa de mi tía, y le cayeron a bastonazos. Y empezaron a darle golpe allí a todo el mundo. A mi hija, por lo menos, mi hija la tiraron. Entonces, a mi hermano también le dieron, en las costillas le dieron golpe. Que rápido, bueno, tuvo como cuatro convocciones, convocionando que tuvimos que correr rápido con él para el policlínico. El amiguito de mi primo, en la patrulla, cuando lo entraron, le dieron una patada y lo escupieron. Porque a veces tres kilos que lo vieron, que los guardias lo escupieron. Y ellos tenían una pistola, que sacaron la pistola. La embarazada que estaba allí también le dieron. ¡Una embarazada! ¡Aquí tenemos las estantes! ¡Esto es el capitalismo de Uribe! ¿Qué fue eso? ¿Qué te hizo? Mejor que me quedaron de la rampa de trabajo. De esta rampa. Sí, de la rampa esa aquí, ¿dónde está? ¡Ay, pero qué sé! Y tengo tremendo los dólares bajo vientre que no aguantan. Y entonces a mi primo, que es menor de edad, que fue el que le sacaron la pistola. Y a mi primo, que lo tienen detenido, ¿por qué? No sé. Y a los otros, cuando a mí, que lo tienen detenido. Porque en la vida real, lo que almaron todo ese espectáculo, fueron ellos sin necesidad. No sé. No sé. No sé. y me empujó y cuando ahí fue cuando me arruinaron y me echaron el preso y quisieron rápido los policías los alaros para que no lo firmaron bueno ya llegaron unos cuantos mis sobrinos hay cerca de un abandonazo le echaron el conmuciona la cara de la aplicación porque también tiene que estar golpeado que está en esta preso este es el comunista y ya que ellos vinieron entraron casa adentro y dando batonazo y yo tengo un primo que se y cuando yo me tiro de la ranfa así y cuja a mi primo y cuando apaito a mi primo empezaron fue como me dieron un botonazo aquí por aquí así aquí en el hombro que tengo que me duele me dieron me lastimaron aquí aquí la botella me echaron un spray en la cara ahí alante mía yo estaba hablando con hoy y me echaron un spray me había sumado el ciego y me dio frente a aire y que ya me despete ya en el provincial también fueron reprimidos varios menores de edad entre ellos la niña cuando fui a salir para que no me dieran golpe me contrallaron contra la ser con policía de eso y y me rayé todo eso ahí y fue cuando me tras retrayaron empezaron a echar spray y mi hija cogió un spray en los ojos que aún todavía le arde la vista al niño chiquito mío también cogió spray que lo tuve que dejar en la casa durmiendo porque no aguanta el dolor que tiene los ojos y a mi suegra a tu suegra este es tu menor de 14 años si es el mismo que te hizo la policía un menor de 14 años yo tengo 17 años ni a mí tampoco a una niña también que empujaron también 17 años a mi hijo le sacaron una pistola a la niña la empujaron y a la embarazada que la la embarazada y echando el spray y a mi chamatita le echaron el spray en la cara me tiene la cara así a mi chamaco le echaron también que hasta convulsionó dio como 5 o 6 convulsiones que no sabían que lo era y estaban asustadas a la gente ¿qué misa usted le mandaría al gobierno y a la policía nacional revolucionaria? bueno yo le mandaría que porque dicen que los derechos humanos si en la vida real no he visto nada de los derechos humanos nada de defensa nada de nada porque han dado golpes y soy más revolucionario que cualquiera porque yo fui el criado y nacido aquí en esta revolución pero la cosa justa es justa y cuando está mal hecho está mal hecho y eso está muy mal hecho yo el mensaje que quiero dar que eso está muy mal hecho de ellos porque ellos tenían que llegar como personas civilizadas no entran así como yo enterro y ven conversando un normal como se conversan las personas dando gol que uno policía singao porque se uno va dirigiendo unos singao dictadores y después dicen que un comunismo que el comunismo que revolución que revolución de que revolución usted están hablando cuando empaden una familia y vienen aquí al golpe a una casa ¿cuál es la revolución? ¿de qué revolución? ven y a ganar ven maricón ven para que me diga porque un policía me da golpe ahí están los hombres caballero ahí están los hombres el niño que dice que lo empujan la niña de 7 años el muchacho, el primo que dicen que fue el que fueron a buscar porque tenía el perro supuestamente se había robado el perro, está preso golpeado y preso y este muchacho joven que está hablando así ahí están los hombres así están los hombres acosados y el otro que es la otra contraparte el padre del muchacho que convulsionó que es epiléptico diciendo no, pero yo soy revolucionario yo soy más revolucionario que nadie pero esto está mal hecho me gusta mucho que los revolucionarios se den cuenta de que está mal hecho y que viven en una dictadura pero ya cuando te hacen eso a tu hijo mi hermano ya tú no puedes ser más revolucionario que nadie ¿entiendes? ya tú tienes que ser más opositor que nadie y hablar claro como hace el otro muchacho y cagarte en la dictadura y por eso es que las mujeres están al frente de la lucha porque no es que nos toque un hijo mi hijo convulsiona y hay que matarme hay que matarme ahí si a mi hijo le entras a golpe y sale convulsionando ahí hay que matarme eso no lo aguanta una madre porque un padre se siente después una madre no se puede sentar ahí a decir yo soy más revolucionaria que nadie pero eso está mal hecho ay 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 madre mía entonces en efecto hay algunos hombres que tienen que ponerse los pantalones esa generación de ese papá que habló ahí se tienen que poner los pantalones y salir a defender a sus hijos eso lo tienen que hacer y las madres y acompañar a las madres cubanas y a las mujeres cubanas e irse para la cola con la madre y con la esposa a formarla y a pedir a exigir porque no vamos a pedir nada estamos exigiendo las salidas de la dictadura exigirle a los dictadores no tengo nada que exigirle a Trump Trump no es el presidente de Cuba Trump no es cubano aquí todas las exigencias son a la dictadura y a los mediocres y a los abusadores y a los descarados que están haciendo estas cosas a niñas de 7 años por gusto porque ahí nadie había cometido ningún delito una familia tranquila que estaba en su casa tranquilo sin hacer nada aún cuando se han robado al perro eso no está justificado esa violencia por un perro no se te matan en una esquina y no aparece una ambulancia el otro día vimos un tipo muriendo si no apareció una ambulancia una patrulla nadie entonces que me estás contando de toda esa violencia por un perro eso es mentira eso es mentira pero querían aterrorizar a los muchachos a los hombres que hay ahí no el revolucionario los demás los demás los demás los demás los demás los demás sonidos el único lo más que los demás sonidos